Línea de Pita Esta es una competencia bastante descomplicada Se tienen que mojar desde el principio Yo sé que a muchos no les gusta Los competentes están diciendo que está muy fría el agua ¡Ay, ay, ay! Aquí vienen a competir, hombre No solo el agua El set también hace bastante frío Así que después de mojado Los chicos sienten ese frío un poquito más fuerte No solo el set y el agua El corazón de mi ex también está frío Pero bueno, no estamos para eso aquí No estamos para eso, sí Aquí ahora sí Gracias, señor Bernardo Bueno, los chicos ya están listos por acá Vamos Ya están listos Empecemos, Pablo, en tres Dos Uno Cómbate Y arranca rápidamente la competencia Ambas tobatas Nathalie contra Niki Equipo Naranja contra Equipo Azul En este momento se están amarrando la cuerda Para poder jalar el arito Vamos a ver qué tal son las chicas En las competencias acuáticas Por ahí usted ve que hay que tener mucho aliento Hay que tener bastante aliento Bastante resistencia Tienen que tener pulmones de acero En esta competencia Empezamos fuerte el programa Miramos que ambos equipos están apoyando A sus novatas en este momento Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Equipos Tanto el naranja como el azul Y saben, ustedes también nos pueden apoyar En redes sociales Mi René, ¿dónde? Claro que sí Nos pueden escribir Y comentar con el hashtag CBT internacional Eso solo está empezando Como podemos ver Ahorita Nathalie tuvo un poquito de complicaciones Pero ya, ya va deserredando Todo este problemita que lo tienen ahí Hay un problema, hay un problema En el equipo naranja Estamos dándonos cuenta Que el equipo azul No tiene tanta dificultad En esta competencia de agua Hay tensión en ambos equipos Hay tensión Nathalie en este momento Está logrando deserredar su cuerda Para poder bajar del obstáculo Ay, 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 ay Los chicos aquí están apoyando Jane apoya al equipo naranja Norma apoya al equipo azul Las chicas van, van con todo Pero en ese momento el equipo azul Sigue con la ventaja Nathalie no logra avanzar El equipo naranja El equipo naranja Tiene cierta dificultad Para poder pasar la cuerda Con el arito ¿Qué va a pasar, banana? ¿Qué va a pasar en este momento? Hay tensión en el ambiente El equipo azul va con ventaja Va con ventaja ¿Será que la van a poder acortar? ¿Quién lo dirá? Nadie lo sabrá Hasta el final de la competencia Falta una vuelta para Nath Para luego ya empezar ese pasamanos acuáticos Ay, 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 ay Se está enredando Y se cae Nathalie en el agua otra vez Recordemos que esto no importa Tiene que seguir y subir el obstáculo Ay, ay, ay Jenny dice Nathalie no ¿Qué será que está haciendo de mal? Para el otro lado Para el otro lado Le dice Nathalie empieza a pasar el pasamanos en este momento acuáticamente, pero no miro que las cuerdas estén a la misma altura. ¿Será que esto le va a costar algunos puntos al equipo naranja? Y la está alcanzando, Pablo, la está alcanzando. La ventaja ahorita en este momento es cada vez menor. No sé qué está pasando en este momento. Nathalie está tratando de alcanzar a Niki. Niki tiene dificultades, se le trabó la cuerda, se le trabó la cuerda, ya la alcanzó. Nathalie y Niki van en el mismo obstáculo en este momento. ¡Ya la pasó! El equipo azul está perdiendo bastante tiempo en esta viga. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar mi Rene? Bueno, ahora la competencia está completamente renida. Pablo, ay, Dios mío, bien, tú te equivocaste con mi nombre, yo me equivoqué con el tuyo, yo estoy nerviosa. Es que yo ando en Navidad ya, mi Rene, mi... Si fuera un renombre. Ahí van ambos, ahí van ambas competidores, ambos equipos tratando de pasar el mismo obstáculo, tratando de pasar el arito. Se nota que hay que dificultar en ese momento. Las chicas no están logrando avanzar, Pablo. Ay, Dios mío, ¿quién se lleva la primera competencia de esta noche? Recordando que las noches anteriores estuvimos de verdad con muchas competencias cardíacas, con esas competencias que el señor La Voz lo trae, pero tremendas. Que no duerme, no duerme el señor La Voz. Recordemos que las dos noches de competencia han sido de color azul. ¿Será que esta es la primera noche del equipo naranja? Bueno, eso lo sabremos más adelante. Y más adelante también vamos a conocer este video que todos estamos esperando desde ayer. ¿Qué será que trae Flash? Y hoy, 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 hoy sí les voy a decir algo. Ustedes que están en casita, no separen del televisor porque hoy sí tenemos en línea Flash. Hoy sí nos va a decir totalmente en vivo qué pasó y cuáles son sus declaraciones. Mientras eso, ya avanza el equipo azul rumbo a esta campana. ¡Y campana azul! H sale rápidamente en este momento para poder amarrar su arnés a la cuerda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nati! ¿Qué estás pasando? Natali tiene cierta dificultad para poder desenredar la cuerda. Hay nerviosismo del equipo naranja. Se mira una cara con inconformidad de parte de Bernie. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero ahí está Jane. Tiene con toda la paciencia apoyando a Nat. De verdad, es complicado sentir la presión del equipo, ¿no? Pues al que estamos viendo bastante fluido en este momento, o sea, el señor H que lo está haciendo con bastante fluidez, con calma, con concentración, ya pasó de una vez el sube y bajas. Y bueno, Natali en este momento se tuvo que quitar hasta el casco para poder ver bien lo que está pasando. Bueno, papi grita, papi que está esperando ansiosamente que Nat termine la competencia para arrancar por el equipo naranja, pero en este momento solo le resta esperar. Miramos a Edgar de este lado dándole instrucciones a su equipo, viendo cómo H en este momento está pasando el aro, el... ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama este...? El circulito, el circulito. Parezco un niño de primaria en este momento. El Largolla, Largolla. Gracias, gracias, gracias. Gracias, producción Largolla. Se me fue en este momento. H está alcanzando a Natali, y eso que Natali ni siquiera ha tocado campana. Ay, ay, ay. El equipo naranja solo tiene un competidor en este momento. El equipo azul ya va por el segundo competidor. ¿Qué pasará? ¿Será de verdad que el equipo azul llevará esta competencia una vez más? Es que Natali está más enredada en este momento. No logra pasar el pasamanos, no logra pasar el pasamanos. ¿Qué va a pasar en él? No sabemos, no sabemos, Renata. Tiene que regresar H también, está trabado. Está complicado, está complicado. Ya me di cuenta que es aquí. Aquí es donde los chicos empiezan a tener problemas. Es que es un momento donde tienen que estar bajo el agua. Tienen que poner sus pulmones al máximo. Tienen que estar bajo el agua y aguantar la respiración para poder desenredar la cuerda. Claro, porque aquí en combate no se trata solo de rapidez. Tienen que usar también la tranquilidad, la inteligencia. Tienen que ser astutos. Y en este momento estamos dándonos cuenta que Natali está en el filo de la piscina. Toca campana naranja y rápidamente sale. ¡Papi! Nuestro queridísimo competidor, el experimentado, papi, para ver si logra alcanzar a H en tiempo, para ver si logra acortar la distancia. Ya lo miro difícil, campana azul. Norma. Ay, ay, ay. Ahora van, papi, por el equipo naranja y Norma, por el equipo azul. Dos chicos experimentados que ya conocen las consecuencias de agua. Los azules en este momento llevan una pasada de ventaja. Una pasada. Hay tensión en el set. ¿Será la primera victoria de la noche para el equipo azul? ¿Qué pasará? No lo sabemos. Vemos que papi tiene una técnica y va bien fluido, ¿no? Los chiquititos tienen bastante ventaja. Fluidito, fluidito. Papi va recortando ventaja en este momento. Nos estamos dando cuenta que Norma tiene dificultades para pasar otra vez el obstáculo principal. Vamos, chicos. La noche solo está empezando. Y tú que nos vienes en este momento, no se olvide de comentar en las redes sociales CBT Internacional, porque nosotros estamos completamente en vivo. Completamente en vivo. Estamos viendo cómo Norma y papi en este momento están en el agua. El equipo azul contra el equipo naranja. Recordemos que el equipo azul tiene una persona de ventaja. Ya tocaron dos campanas y el equipo naranja solo una. Así es, así es. Ya va papi en este momento a punto de tocar la campana para el campo. ¡Campana naranja! ¡Campana naranja! Sale nuestra representante de México. Ah, no, de Costa Rica. Es la Majo, es la Majo. Perdón, perdón. Me confundí en este momento. María Costa Naranjo. Otra vez. Y la mexicana me tengo de este lado, perdón. Sale Majo, una de las experimentadas de combate, tratando de recuperar un poco de tiempo. A ver si alcanza Norma. Va muy bien, va muy bien, va muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Ay, ay, ay! Va Norma en este momento. Y Campana Azul. ¡Campana Azul! ¡Campana Azul se tira al equipo azul en este momento! ¡Regresa Norma a la piscina! ¿Qué pasa? ¡Regresa Norma para explicar que no está enredada la cuerda! No está enredada la cuerda. ¡Ahí va, Super Ratón! ¡Super Ratón en este momento se está poniendo el arnés a la cuerda! Y rápidamente sube el obstáculo. ¡Ay, ay, ay! El último competidor por el equipo azul. Dos grandes, grandes combatientes. Dos personas de renombre en esta institución. Tanto Super Ratón, Edgar, como Majo. El equipo de naranja está terminando el pasamanos. Y a ver, a ver si sale nuestro queridísimo Berni. A ver si no se queda otra vez con ganas como, pues, hace un par de noches que no logró salir. Así es, Pablo. ¡Ay, Dios mío! Va en este momento Super Ratón avanzando. Majo también, pero parece que hay en este justo momento del juego donde los chicos pierden un poquito más de tiempo. En el penúltimo cuadro, en el penúltimo cuadro, es donde les cuesta a los combatientes. ¿Qué pasará? Majo logra pasar, logra desenredarlo, no logra desenredarlo. ¿Qué está pasando en este momento? Tiene que regresarse al penúltimo cuadro para poder pasar la liana. ¡Vamos, chicos! Yo de verdad estoy ansiosa. Tú sabes, te comenté que el Flash es un combatiente muy polémico, ¿no? Y apenas estamos empezando esta temporada y como podemos ver en los realities anteriores, los chicos vienen demostrando muchas emociones. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, solo mirarán más adelante. Hay campana naranja, pero ya nos estamos dando cuenta que Edgar es el último combatiente del equipo azul. Logra desenredar y toca campana azul. ¡Ay, ay, ay! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Mi queridísimo señor La Voz. Mi querido Pablo. ¿De quién es esta competencia? Esta competencia tiene color azul. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa en el equipo naranja? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, Renata? Recordemos que el equipo azul tiene dos, bueno, tres bajas en este momento. Dos bajas por lesión y una por ausencia. Y aún así ganan la primera competencia de la noche por tercera noche consecutiva. Pero vamos a ver, la noche solo está empezando, todo puede pasar. Y ustedes no se lo pueden despegar porque se vienen esas declaraciones que estamos esperando. Desde la noche de ayer porque ya tenemos a Flash con nosotros. En ese momento. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. Flash está completamente en vivo con nosotros, Pablo. Después del corte. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Pero tiempo, 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 tiempo. Querido Flash, vamos a hablar contigo después del corte. Así que tranquilos, tranquilos, tranquilos. No se despeguen de su televisor porque en este momento nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos con las declaraciones de Flash. Así es. ¡Combate! 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 El equipo azul está iniciando con el pie izquierdo la primera temporada de Combate Internacional Y apenas con un par de días de competencia ya tienen dos piezas lesionadas Estefany Lagarza y Noa El León Lo único que le puedo pedir a Dios es que no sea grave y no tengan que retirarme del programa Pero me siento muy preocupada, la verdad me siento muy triste Lo que tendría que esperar es que mi menisco no esté comprometido y que en un mes pueda volver a competir Yo confío en mis compañeros, pues creo que ellos también confían en mí, me lo han dejado claro, me han dicho que me recupere Tan rápido, un día de competencia y nos hemos quedado con cinco piezas Y eso por ende hace que se sobrecarguen a dos personas que son novatas, que no tienen experiencia Si es una pena por los dos jugadores que hemos perdido, pero creo que nuestro equipo tiene bastante potencial, fuerza y habilidad para poder superar todos los objetivos Lamentablemente nuestros dos compañeros se lesionaron, pero creo que es el momento de trabajar en equipo Esto apenas está empezando, imagínense todo el trayecto que nos espera, quién sabe qué nos depara el futuro Solo pedirle a Dios que nos lleve, nos cuide y no nos permita que nos lesionemos